¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, en este video va a ser un video especial porque vamos a hablar de un árbol frutal exótico. En este caso es el mango. Vamos a ver cómo se germina una semilla de esta planta. Vamos a ver todo el proceso que lleva a preparar, acomodar la semilla y luego obtener la pequeña planta de mango que nos va a dar unos frutos para nosotros alimentarnos de ellos y disfrutar también de esa hermosa sombra que da este árbol. Bien, sin más que decirles, vamos al paso a paso. Bien, el árbol que estuvieron viendo es el árbol de mango que tenemos en el frente de nuestra casa. De él vamos a obtener este fruto. Con este fruto vamos a extraerle su semilla que va a estar envuelta dentro de una cáscara protectora que se llama carozo. Ahora vamos a ver cómo se ve ya extraído de dentro del fruto. Bien, gente, una vez que extraemos este carozo, esta cáscara protectora de dentro del fruto, nos va a quedar así. Va a tener todavía un poco de cáscara de pulpa por encima, que eso se quita dejándolo reposar, secar unos dos días. Después de esos dos días estará más fácil para abrirlo. Bien, gente, acá ya tenemos el carozo seco después de dos días que lo hemos sacado de dentro del fruto y nos va a quedar así. Toda la fibra que quedó de la pulpa va a quedar seca y parece un pelo que recubre el carozo. A la pulpa en sí se le habrán comido las hormigas o demás insectos que haya por ahí. No se preocupen por la semilla porque está bien protegida por este propio carozo que es el que vamos a abrir ahora para mostrarles cómo se extrae. Bien, gente, acá estarán viendo ya la semilla que hemos extraído de dentro de este carozo. Yo me tuve que ayudar con una tenaza porque intenté abrirlo solamente con las uñas, pero no me salió. Entonces utilicé una tenaza para ayudarme a abrir este carozo. Básicamente esta cáscara lo que hace es proteger a la semilla no solamente de las agresiones externas como pueden ser ataques de animales. De hecho, a los mangos lo comen caballos y aún así no rompen la semilla de dentro gracias a esta cáscara protectora que es el carozo del mango. Una vez que se abre también va a pasar más humedad, lo cual va a acelerar el tiempo de germinación de la semilla. Si nosotros la plantamos así como está con el carozo, tenemos pocas posibilidades de que germine, muchas menos, mejor dicho. Y además de eso le sumamos el hecho de que la humedad penetra más lento, por lo tanto la semilla va a demorar más tiempo en germinar. Algo que si lo extraemos, aceleramos el proceso. Bien, seguiremos viendo el siguiente paso. Bien, gente, acá lo que están viendo es el siguiente paso, digamos, en la preparación para germinar la semilla de un mango. En este caso yo lo voy a hacer directamente en tierra, por eso lo que estoy haciendo es extraer tierra de mi propio patio. Es una tierra llena de materia orgánica porque en esa zona se dejan apilar y podrir las hojas de los árboles, el pasto seco. Y también en esa zona se suele tirar la ceniza de la parrilla. Entonces es un lugar que está bastante cargado de materia orgánica y yo lo uso directamente en todas mis macetas y no tengo ningún problema. Bien, una vez que lo cargamos pasamos al siguiente paso que es el que veremos ahora. Ahora que ya tenemos la tierra cargada en el recipiente, lo que vamos a hacer es hidratar esta tierra y prepararla para que esté, digamos, hidratada de una manera mucho más eficiente que si la regáramos desde arriba. Y lo que yo hago es esto que ustedes están viendo, como el recipiente, la maceta, está agujereada por abajo, lo que va a hacer es ingresar el agua desde esa zona. De esta manera vamos a tener por capilaridad una irrigación mucho más pareja en la maceta, en la zona baja y en la zona media. Mientras que por arriba nosotros vamos a ayudar regando con la mano para que se hidrate un poco más parejo. Esto no tiene que llevar a que la maceta se encharque, sino que una vez que absorbió cierta cantidad de agua por abajo, la sacamos y la terminamos de completar regando por arriba. De esta manera nosotros conseguimos que la tierra esté húmeda, pero no encharcada y que la irrigación sea pareja. Porque a veces regamos desde arriba y hay zonas que quedan con burbujas de aire dentro de la tierra que no llegan a hidratarse. Y esto puede jugar en contra, por ejemplo, si trasplantamos una planta. Porque al hacerlo las raíces van a quedar en partes secas y puede dañar su asentamiento en el nuevo lugar. Bien, pasamos al siguiente paso. Bien gente, teniendo ya la tierra preparada en la maceta, hidratada lo suficiente, pasamos al próximo paso que es acomodar la semilla para que ésta comience el proceso de germinación enterrada en esta maceta. Lo que nosotros vamos a hacer es elegir la posición en la que va a ir la semilla. Yo les recomiendo que vaya acostada de lado, de esta manera horizontal, así facilita que la raíz por un lado salga hacia abajo y por el otro hacia arriba. Esto nos va a dar, digamos, una velocidad de emerger para la planta mucho más rápida que si la plantamos de pie o de espaldas hacia arriba. Esto nos va a ayudar a que la planta crezca más rápido. De hecho, en una semana más o menos estaría germinando. Así que la tapamos con más o menos un centímetro de tierra y la regamos abundantemente para que se asiente la tierra alrededor de la semilla y la humedad penetre mejor en ésta y estimula así la germinación de la misma. Bien gente, este sería un paso bastante importante. Tienen que recordar cómo va la semilla para que germine rápido. Tienen que ir de lado en esta posición horizontal y va a germinar mucho más rápido de lo que germinaría de otra posición. Así que nada gente, pasamos al siguiente paso para ver cómo sigue este proceso. Bien gente, pasado exactamente 5 días, como pueden ver en esta imagen, ya comenzó a emerger el plantín recién nacido de mango de esta semilla. Por lo que podemos decir que fue exitosa la germinación con este método. Ahora bien, pasemos a ver cuánto demora en llegar a un tamaño donde se puede apreciar un porte mucho más parecido al de un pequeño árbol. Pasados exactamente 20 días desde que extrajimos la semilla y la plantamos, el pequeño mango se va a encontrar con este aspecto. Ya tendrá un porte más que interesante y ya podemos ver que tiene varias hojas y varios centímetros de altura. Realmente crece rápido el mango. De hecho, a este le salieron pequeños manguitos más alrededor que los fui cortando dejando este tallo más grande como el tallo principal de nuestro plantín de mango. Bien gente, pasemos a ver cómo sigue creciendo. Bien gente, 25 días después de haber sido plantado esta semilla de mango, nuestro pequeño arbolito va a estar ya con este tamaño, dando por cerrado nuestro proceso de germinación de la planta de mango. Un proceso realmente sencillo, hay gente que lo hace en una servilleta húmeda. Yo prefiero este método en tierra directo. De hecho, como tengo un gran árbol en frente de casa, semillas no es el problema a conseguir. De hecho, esta temporada el mango frente a casa dio alrededor de unos 300 a 400 kilogramos de fruta en un rango de dos meses, dos meses y medio, que estuvo comenzando a soltar las primeras frutas maduras. Entonces, acceso a semillas de esta planta es difícil. Bien gente, esta es mi experiencia germinando un árbol de mango y las comparto con ustedes para ver si les sirve, les dé utilidad a ustedes para tener su propio árbol de mango. Sin más que decirles, me saludo y les dejo con imágenes de mi árbol de mango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!